Quería comentar otra cosa, vengo golpeado hace varios meses, la pandemia me quitó mi hermano. No es un momento fácil, la Argentina no está pasando un momento fácil, el encierro a la gente la pone mal, el desespero por no tener para comer la pone mal. El dolor de mis padres, ayer fue el cumpleaños de mi madre, de mi familia, pasar el día de la madre, se ha vuelto muy triste mi casa y yo obviamente estoy ahí para ayudarlo y para apoyarlo. Darle un mensaje a esa gente que está pasando por un momento similar de que pida ayuda, es que pida ayuda porque hay gente que seguramente va a querer ayudarlo. Por una depresión que nunca nos avisó, que nunca nos enteramos que tenían y que ha pasado mucha gente. Tener la necesidad de ayudar a esa persona a salir adelante o que no se dan ni idea la tristeza que se siente, de un llamado para otro que un hermano se quitaron de propia casa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.